Y se viene un fin de semana largo y es una inmejorable ocasión realmente para leer un buen libro No hay excusas realmente, tenemos tiempo en el fin de semana largo Y uno de esos libros puede ser por ejemplo un libro flamante que suena realmente muy interesante Que es el libro de Dolores Echeverri, que se llama Sola Un título corto pero contundente realmente Sola de Dolores Echeverri y para profundizar en este libro te la tenemos a ella Nada más y nada menos, es un gran placer para nosotros esta generosidad Dolores Echeverri, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel y Tomás, buen día Hola Nahuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bueno, gracias primero obviamente por estos minutos No, por favor Después, bueno, ahí, ¿qué es este libro? ¿Qué contás en este libro? ¿Y cómo surgió la idea? Imagino que en principio fue una historia muy mediática Pero imagino que bastante manipulada y tergiversada también por los medios nacionales Así que hay mucho para contar, ¿no? Sí, absolutamente, bueno, justamente uno de los motivos, uno de las causas de este libro fue eso, ¿no? Es esto lo que vos comentás, la manipulación de la información, la manipulación de la interpretación de los hechos Que realmente estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, sino también la respuesta en parte, por supuesto, al imaginario colectivo A un imaginario colectivo en el que había como una demanda, ¿no? De el imaginario colectivo en cuanto que percibía que hay una historia atrás, compleja Con una historia a través, bueno, no solamente estos 10 años de proceso judicial Sino también que arranca desde antes, ¿no? La historia de una mujer, que soy yo, que perteneciendo a una familia del tipo a la que pertenezco Que es absolutamente patriarcal y machista Soy única hija mujer, entonces, también había eso En Entre Ríos, yo ahora estoy en Entre Ríos Sí Presentando el libro Ya se sabía, pero claro, nadie lo dice, nadie lo comenta ¿Por qué? Porque justamente te pasa lo que me pasa a mí Te recibiste todo tipo de, claro, de actitudes en contra siempre Entonces, sin tener razón, por supuesto Y bueno, un poco de eso Vos sabés que yo también Siempre me lo comento cuando me lo preguntan Tenía pensado escribir un libro nunca este, ¿no es cierto? Nunca este Perdón, perdón, una cosita cortita Por ahí los oyentes en general te conocen, bueno, por todo el hecho mediático, obviamente Por lo que te hizo, por lo que te hicieron tus hermanos Pero vos sos periodista, vos sos periodista Eso por ahí no lo sabés Así que, bueno, estás en tu salsa, sin duda Por eso le hice eso Justamente el libro tiene ese, es como un híbrido, ¿no? Entre mi historia personal, ¿no es cierto? No toda la historia de mi vida, pero parte Este, y también informo, ¿no es cierto? Sobre este caso, bastante Y justamente tiene un formato muy interesante, muy atractivo Que tiene códigos QR, ¿no? Es decir, yo vengo relatando la historia de mi vida Con diferentes anécdotas, recuerdos, reflexiones, etcétera Y de repente, bueno, lo enlazo, ¿no es cierto? Con la información más expediente Y más del caso, más sobre la mega estafa, ¿no? Entonces, cuando lo estaba escribiendo Había un cambio de clima, inclusive O sea, haciendo un comentario O escribiendo sobre algo reflexivo Y de repente venía el dato duro del expediente Entonces, se me ocurrió poner códigos QR Es decir, vos venís leyendo Y cuando yo hago mención Sobre parte de la estafa O un tema de la mera estafa Hay un código QR que vos podés enfocar con el teléfono Y te remite a una nota periodística O a la prueba misma O a un video O a una explicación determinada Así que está buenísimo Mirá vos, mirá vos No sabía ni que podía hacer eso Muy interesante Bueno, vos tenés Planeta Editorial Planeta es la primera vez que lo hace Así que es de nuevo Sí, 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 sí Buenísimo Muy bueno Muy bueno, ¿eh? Realmente Adaptar las nuevas tecnologías a los libros Interesantísimo Dolores Y hay de todo Imagino que hay de todo Realmente algo conocemos Pero el rol de la mujer en la familia Algo que no solo te pasó a vos Y que se puede sentir muy identificada Muchas mujeres en el país Como fue no solo la violencia económica Sino que ya previo a eso El rol como mujer en la familia Echeverri Claro, justamente Vos sabés que Cuando el libro empieza a circular Bueno, por todo el país Empezó a Además Además de la historia en sí misma, ¿no? El puntual Que se describe La historia, el caso Ha generado muchas temáticas Como para pensar y debatir, ¿no? Una de ellas es esta O sea, muchísimas mujeres Este, se sienten identificadas Con este Sola, ¿no? Con 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 este Con esta violencia Que las mujeres sufrimos Intrafamiliarmente Y que es muy complejo Denunciarlo Exponerlo Este Lleva justamente al quiebre De muchísimas cosas Pero Que a veces Una mujer dice Bueno, no Mejor aguanto Para no Encarar todo eso Que en realidad Tendríamos que estar Un poco Si bien estamos en buen camino Tendríamos que estar Un poco más resguardadas ¿No es cierto? Para que Una mujer que se ve Si se encuentra En una situación De vulnerabilidad Como siempre Como lo encontré yo Que haya un sistema Un poquito más aceitado ¿No? Eso por un lado ¿No? Esa es una Una de las temáticas Que Que el libro Este Plantea Y que es Análisis Un tema de análisis De por ejemplo De diferentes académicos Tanto antropólogos Como sociólogos Bueno, también economistas También podría llegar A generar una Esta es una posibilidad De generar Nueva jurisprudencia Este En la ley De sucesiones Para que Las mujeres No estemos tan desamparadas Dentro de las sucesiones ¿No? Puntualmente Lo que significa La violencia económica ¿Vos sabés que Por ejemplo Hay un estudio Que dice que las mujeres Este Las propiedades Hay O sea Solamente el 10% De las mujeres En nuestro país Este Figuran como dueñas De propiedades ¿No es cierto? O sea Que hay un disparate Te cuento Lo de las tierras Así que Este Que Claro Generalmente Lo primero Que se descarta Lo primero Que se vulnera O lo primero Que dice Bueno Yo esta La conformo Con De 1 a 10 2 ¿No es cierto? Haciéndote siempre Todo tipo de chicanas Y Distorsiones Intrafamiliarmente ¿No? Entonces uno Cuando se encuentra Ante Por eso también Inclusive Porque es sola ¿No? Cuando se encuentra En una situación En la que vos tenés Un frente De repente En el caso De mis hermanos De mi madre ¿No? En el que En el que Se organizan Como para que Valores Salga por la puerta Del costado ¿No? Este De 1 a 10 2 Y que se calle la boca Bueno Obviamente no fue Mi caso Toma por la misma ¿No? Pero Es el caso De muchísimas Muchísimas Me escriben Muchísimos Desde todas Partes del país Este Con diferentes casos Y que Este Me preguntan ¿Cómo hago? ¿No? ¿A dónde apelo? Porque también Sabemos Que si no A la justicia Me ha pasado La sufro A la justicia Este También Y te cuento Contratar a un abogado O sea Claro También Es una especie De picadora de carne Así que El sistema Este No está En general En la estructura ¿No? No está bien Este Conformada Como para que La transice De una mujer De manera Normal Pero a partir De este caso Ha iluminado Muchas Este Muchas Situaciones O muchas A ver Muchos Puntos Que Todavía Tenemos que darle Este Un poco más De atención Y ajustarnos Un poco más Para que Las mujeres Estuemos Tan expuestas A los caprichos O directamente Ante El robo ¿No es cierto? Que saben Que Por ejemplo Como mis hermanas Dicen listo Le sacamos Todo esto Al principio Me resistí Por supuesto ¿Y qué hicieron? Me asfixiaban Económicamente ¿No? Hasta En niveles Inimaginables Claro Claro Tengo un momento Que no das Más ¿No? Bueno Está bien ¿No? No fue mi caso Tampoco Bueno Buenos días Tomás Tomás Te saluda ¿Cómo andas? Hola Tomás Bien Muy bien ¿Cómo Cree que Que cambió La visión De tu familia A través De tu testimonio A través De los que van A leer Digamos Este libro ¿Cómo ¿Cómo ves Ese ¿Cómo ¿Cómo ves O cómo estás Palpando Digamos Vos Ahí En tu provincia O sea ¿La lectura Que hacen ellos O la lectura Que hacen acá En mi provincia No En general Digamos Más allá En general En imaginario Ok Sí Mirá Buenísima Tu pregunta Porque Este Es muy llamativo Que De repente Bueno Me encuentro Con una persona Con la otra O un mensaje A través de las redes De manera privada Entonces Aportan más Información Es decir Por ejemplo Por ejemplo Si mi bisabuelo Fundó el diario De Entre Ríos Este El 1914 Bueno Que se yo Entonces Ahí saltó uno Y dice No No En realidad Se lo robó Entonces Aportan Es como que Profundizan Todas las temáticas Que yo voy Este Comentando Relatando En el Las anécdotas En el libro Y la historia De mi familia Viene otra persona Y la Y la amplifica ¿No? O como por ejemplo También Bueno Hago una referencia Este Al diario Este A la redacción Etcétera Y veo también Otra persona Y me dice No Esto En realidad Era peor Es como que Me retan un poquito Como diciendo Tenés que poner todo Hay una exigencia ¿No es cierto? De las personas Entre comillas Lo de exigencia Por supuesto Entonces Es una Una ratificación Pero que amplifica También ¿No? La O por ejemplo Bueno Ayer Antes de ayer Lo presento Estuve En Paraná Este Y Hace que He venido Acá en Paraná Y Pide el público Una señora Este Bueno Pide Pide El micrófono Y Comenta Sí, sí Realmente Yo la conozco A tu madre Me dice Desde muchísimos años Y realmente Es una mala persona Y yo un ejemplo O sea que Cada uno va poniendo La oralidad ¿No es cierto? O sea Al libro Se le está sumando La oralidad El testimonio De mucha gente Que por supuesto Que conoce A mi familia De origen Por una cuestión De compartir La ciudad La provincia Entonces Le van agregando Este Al libro Más Más Este Información Freciente Y algo más Y algo más Muy interesante Lo alzan Su voz O sea Dan la cara ¿No es cierto? Es decir Esto A mi también Me llama Digo Que bien ¿No? Me llama la atención Como hay personas Ahora que Cosas que sabían Y que De mi familia Públicamente Y no solo Ojo No solamente Esto fue como Una especie De Algo Una manifestación Buenísima Porque reitero Es Una cosa también Porque en las leyes Ya ocurre ¿No? Ocurre que hay personas Que dicen Sí A mi me pasó Esto Entonces Amplifican Lo que dice El libro Sino que Ahora Agrando un micrófono ¿No? Y haciendo un comentario Más Sumando una información Más O una anécdota Más O una referencia Más A mi familia De origen ¿No? Entonces O como por ejemplo Una periodista Del diario También Recreó Un momento En el que Ella trabajaba En el diario Cuando mi padre Era director Entonces Ella justamente Me decía Mira Yo cuando trabajaba En el diario Tenía que De tu padre Me decía Ella se quería Ir a vivir A otro lugar A probar A otro lugar Y mi padre Le decía Mire Usted Tiene el valor De un hombre En este diario Claro Estaba diciendo Tremendo Tremendo Entonces Esas cosas Estaban Estaban En el plano Del Del resguardo ¿No? Del resguardo Del comentario O de sacarlo A la luz O llevarlo A la oralidad Esto está Ocurriendo Ahora Cada vez más Y todos los días Y en diferentes Formatos O diferentes Medios De Formas De comunicarse Este El hecho De decir De una persona Dar la cara Es el máximo Que me parece genial Es como una especie De liberación Inclusive De la misma sociedad Parte de la sociedad ¿No es cierto? Que dicen Listo ¿No? Por eso Esto es lo que tiene El efecto Que está teniendo Este libro Es como una especie De paz ¿Eh? Como diciendo Adelante Hablemos Blanqueemos Digamos lo que pensamos Acá estamos ¿No? Eso Y en cuanto al Proyecto Artigas ¿Está avanzando Gracias a A tu A tu ejemplo Digamos A tu caso Particular Donde No sé Se denuncia Digamos Un modulo operandi También Y donde Por ahí Le pasa A otras familias También ¿Me hablás El Proyecto Artigas? Exacto Sí Bueno Justamente Justamente ayer Estuvimos en Santa Elena Y fuimos A recorrer Una Una hectárea De tierra Que ya fue Cedida Por el Por Por el municipio Este A A trabajadores ¿No es cierto? O sea que Eso es Un montón Acorda que nosotros Recién tenemos un año Y justamente Lo 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 que estaba ahí Quieto O O En Standby O Este Previsto Pero Justamente No 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 ejecutado Ayer Este Ya Un grupo De Trabajadores Está trabajando En la tierra Ya pusieron Sus tranqueras Este Y No solamente Bueno Van a trabajar También van a hacer viveros Van a hacer Un lugar Para vivir Así que Sí Muy bien Tanto en Santa Elena Como en Gualeguaychú También Este Así que Estamos empezando A conseguir Uno de los objetivos Del proyecto Artigas Que Este Las Las tierras No solamente Sean concentradas En pocos ¿No? Sino que también Sean También los dueños Sean personas De la economía popular ¿No? Así que Estamos Muy Pero Muy Muy contentos Esto es Gracias al proyecto El proyecto Artigas Este es el proyecto Artigas Y a toda esta Toda esta movida ¿No? De 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 Iluminar Quienes Tienen Los Las Bajo su Dominio Las tierras productivas ¿No? Entonces Y quienes no Y quienes no Quienes tienen Bajo su dominio Las tierras productivas El 1% De toda la Argentina Y eso está mal ¿Por qué? Porque generan El alimento Envenenado Envenenado Por supuesto Generan Este Precios Los Exorbitantes Y justamente La violencia En Casa Nueva Cuando fuimos Con la Proyecta Artigas Porque más allá En mi historia personal ¿No? Querían que ocurra Lo que está ocurriendo ahora Por ejemplo ¿No? Que las personas De la economía popular Accedan a la tierra ¿No? Y la produzcan Para producir alimentos sanos Y a un precio lógico Entonces No voy a hacer Que 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 logremos Este Otra Y Otra versión De la economía ¿No? Y Otra versión De la economía Sí Así que bueno Estamos Muy pero muy bien Y muy contentos En esos antolores, por último, agradeciéndote, ya tu familia te está dando, me parece, material para un segundo libro, ¿no? Porque en estos días se están levantando un monolito. Contanos el monumento, Dios mío, que están levantando. Bueno, el otro día, bueno, también nos enteramos de que eligieron un monolito, ¿no? Justamente arriba de las tierras de la escuela, uno de los objetivos debería tener justamente iluminar ese espacio, ese lugar, justamente donde está el monolito ahora, son las tierras de la escuela agrotécnica, ¿no? Para que también se ponga en la agenda nacional que había, hay tierras que fueron robadas por los chévere corruptos en su momento. Y ahora ponen un monolito. Entonces, justamente uno de los académicos que está haciendo un estudio científico sobre el proceso de todo este caso, muy interesante, cuando lo observa, dice que en realidad ese monolito representa en los chévere corruptos una crisis fálica, ¿no? Y entonces, como, claro, tienen que ratificar con algo... Justamente. Claro, justamente de lo que venimos hablando. El tema de la mujer en la familia. Claro, entonces tienen que, como están, como decimos, como se dice de manera popular, ¿no? Mordiendo la banquina. Se están yendo al pasto. Tienen que tratar de impresionar con algo, como ellos están como, eso, en crisis y debilitándose, porque las pruebas cada vez son más contundentes. El proyecto Artías ya está sembrando la tierra, la tierra, bueno, avanzando por todos los frentes. Entonces, ellos tuvieron que hacerse como diciendo, sí, acá estamos. O sea, no es ahora lo divertido, por ejemplo, ya es una cosa de una absoluta ridiculez. Y la verdad, ¿cómo no? Dios mío, piensan un poco, un ratito, aunque sea. Yo quiero ver esa foto. Ellos, con el monolito al lado. Yo la quiero ver. Porque es el monumento a esto, ¿entendés? Claro, le recordamos a los oyentes, por ejemplo, Juan Diego Echeverri dijo que este monumento era para conmemorar la fecha del desalojo y en defensa de la propiedad privada. Bueno, maravilloso, maravilloso, realmente. Por eso, nada que ver, ¿cómo? No, no se puede creer. No, no, no. Y aparte van a parar al lado, dice, como diciendo, bueno, acá estamos, dice, sosteniéndonos como podemos. Así que, pero bueno. Es para, es para, es para, una foto para, para marcar, para ponerla en la foto de mi familia, mi familia. Van a salir 50.000 memes. No, no, obvio, no. Totalmente. Van a salir 50.000 memes, totalmente. Pero bueno, pero quiero agregar algo más respecto a esto, es la parte, este, trágica de ello, claramente. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, que esto es muy importante, mientras que ellos erigían esa, esa inseguridad que ya no se autoperciben, esa seguridad que no se autopercibe, claramente. Sí. Al mismo tiempo, y que es muy concreto, y es algo, lo último que ha ocurrido. Yo ingresé en la Procuraduría de Tribunalidad Económica y Lavado de Activos, PROCELAC, esta es una noticia, ingresé la rendición de cuentas de los Echeveres corruptos que llevaron a cabo durante 11 años. O sea, los números. Los números. Claramente, esa rendición de cuentas estaba blindada en Entre Ríos. No me estaban dando. Luego de Casa Nueva me la dieron, ¿no? Obviamente, si yo la ingreso acá en Entre Ríos, no pasa nada, así que la llevé a la PROCELAC. En este momento está siendo analizada esa rendición de cuentas de manera integral, multidireccional, todo cruzado. Así que también, al monolito, los números. Los números. Así que no van a poder creer. Cuando es un monolito que recuerda, va a recordar también el análisis. Y los números son los números. La magia cae siempre a través de los números. Ahí está la clave de todos, realmente. Dolores, ¿ya se puede conseguir este libro? ¿Cómo se lo puede conseguir? Sí. Es un libro publicado por Editorial Planeta. Planeta tiene distribución nacional, así que muchísimas. La mayoría de las librerías en el país lo tienen. También se puede comprar por Internet. Entró lo ahí en Editorial Planeta. Y también está en formato e-book. También las vamos a comprar de manera digital. Así que sí, es fácil. Es fácil conseguir. Perfecto. Buenísimo. Dolores Echeverria, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todos. Un abrazo, un abrazo muy grande y vamos a leer tu libro. Como uno. Abrazo grande, Dolores, realmente. Un 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 abrazo grande, Dolores, realmente. Gracias.